Pues me decidí por esta titulación porque, bueno, tenía una vinculación con esta materia precisamente en mi trabajo anterior. He trabajado en una caja de ahorros durante 43 años, entonces he tenido mucha relación con el derecho y, bueno, parece que sentía desde hace tiempo que algo me faltaba, o sea que durante el trabajo me he tenido que especializar muchas veces a lo largo de esos 43 años, pero nunca he tenido esa titulación oficial, que me gustaba tenerla, no por tener el título, no, sino por poseer conocimientos verdaderamente académicos y, bueno, me decidí por, digo, bueno, pues voy a estudiar derecho y así nada más. A mis 72 años me planteé la forma de estudiar, de cómo iba a estudiar. Voy a clase, no voy a clase, si voy a clase tengo que estar todo el día para arriba, para abajo, no voy a poder hacer mis cosas, las labores que tengo yo que hacer en casa también, junto con mi mujer. Vivo, bueno, yo creo que la forma de asistir a clases va a ser online, hacer los estudios online. Y por eso me decidí. En primer lugar ha sido a contextualizar las cosas. También he aprendido a la hora de redactar un escrito, una carta, un WhatsApp, lo que sea, pues darle forma y tener en cuenta a la otra persona. O sea, no pensar en ti, sino pensar más en la persona que lo va a leer, que te va a escuchar, te va a ver. Otra cosa importante también que he aprendido es el citar y referenciar a los autores verdaderos de las cosas. Bueno, pues el medidor de la enseñanza de la Universidad Isabel I me gusta. Me gusta por varias razones. La primera razón es la accesibilidad que tenemos. O sea, el estudiante tenemos una posibilidad de acceder facilísima. Una aplicación muy bien hecha, con mucha fluidez entre el alumno y los profesores. El material didáctico es muy bueno. Las unidades didácticas se desarrollan con unos trabajos bien hechos, bien preparados, bien pensados en nosotros, en los alumnos. Y después la relación con los profesores es buenísima. Es que es inmediata. O sea, aunque efectivamente algún día te pueden tardar un día o dos en contestarte, pero vamos, la relación con los profesores es magnífica. Con la secretaría de la Universidad ocurre lo mismo. Cualquier problema que se te plantea, cualquier cuestión que no sabes qué hacer o cómo hacerlo, llamas o mandas un correo electrónico y te atienden maravillosamente. O sea que yo estoy muy agradecido y muy contento con la Universidad. Derecho constitucional es una materia que me impresiona mucho porque, claro, sí, a mí el tema de la constitución me sonaba de lejos, pero claro, con la profundidad que se da en la asignatura, te das cuenta de lo que verdaderamente tenemos, lo que verdaderamente consiguieron los llamados padres de la constitución. El derecho romano también me ha gustado porque como fundamento de todo lo que estamos estudiando y de otras asignaturas posteriores, pues el derecho romano es evidente que la huella que dejó es grande y profunda. Y claro, por ejemplo, los países europeos se fundaron prácticamente con el derecho romano. Y otra que últimamente ya me ha gustado también bastante más ha sido la Unión Europea. La asignatura de este año ha sido el derecho de la Unión Europea. Conoces las instituciones que nos gobiernan, conoces cómo funcionan, lo que hacen, lo que no hacen. Pues la universidad yo la conocí, bueno, la conocí primero por el edificio físico, porque yo conocía que estaba instalada aquí. Y bueno, pues bueno, fui a hacer la universidad online. Estuve mirando la universidad a distancia, la UNED, pero no sé, me parecía muy farragoso, muy complejo, muy complicado. Entonces así la conocí. Aconsejaría a cualquier persona que se decida a estudiar. Bien joven, bien de mediana edad o bien mayor como yo. No hay ningún problema, vamos. Si tienes la voluntad de llevarlo a cabo, no hay ningún problema. Que tenga la mente abierta, lo primero, como es que se lo debemos tener todos. Abrir la cabeza, por la frente o por donde sea, pero tener el espíritu abierto. Teniendo el espíritu abierto, ¿qué pasa? Que te dejas, te dejas no convencer, pero te dejas impresionar por lo que ves, por lo que lees, por lo que todo, ¿no? Si la persona que accede a los estudios desea verdaderamente encontrar un sitio ameno, riguroso a la vez, si queremos que nuestro tiempo sacarle provecho, efectivamente, la Universidad Isabel Primera es un sitio perfecto para llevarlo a cabo. La Universidad Isabel Primera